hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos a todos los canales y todos los suscriptores porque ustedes son el motor para nosotros seguir adelante tratando de llevarles un muy buen mensaje bueno el tema del día de hoy es les hablaré acerca del bambú como verán hace tiempo les hice el pequeño vídeo de este bambú que está dentro simplemente de un como reciclado de nescafe y vean qué belleza del bambú ahora hay un punto principal acá en esta otra área tengo esta maceta esta maceta tengo unas plantas de carrizo en el cual o sea me regalaron unos camotitos de carrizo y desde esa ocasión dije bueno en un futuro haré su vídeo del carrizo y cuál es una de las razones que aparentemente el bambú y el carrizo se ven igual ahora hay un detalle principal acá tengo este adorno que es para en ocasiones poner aquí un mechón de un aparato de petróleo en el cual les estoy mostrando el grosor del bambú hay bambús que crecen bastante muy grandes y una de las razones o sea del bambú la ventaja que tiene es que se considera que su estructura del bambú tiene la fuerza del mismo metal es muy resistente en el cual o sea muchas de las ocasiones en algunos lugares hacen sus casas de bambú y son o sea muy frescas porque o sea tienen el aire al natural otra de las razones en el cual les hablo ahora del carrizo el carrizo hay muchas cosas que se fabrican manualmente por ejemplo canastas diferentes artesanías a flautas diferentes artesanías pero cuál es el punto principal de este detalle el punto principal de este detalle es que los artesanos les cuesta mucho trabajo el hacer una artesanía otra de las razones por lo que hago énfasis a esto es porque muchas de las ocasiones queremos tener algún alguna artesanía y lo primero sea al estilo de diferentes personas al estilo de de querer pensar en el regateo regatear pues debemos de tomar en cuenta que la artesanía es un arte en el cual o sea lleva bastante trabajo lleva su ingenio para hacerlo una de las cosas el carrizo muchas de las ocasiones tienen que ir a comprarlo a partes muy lejos ahorita en la actualidad en varios varios lugares hay carrizo la única diferencia que debemos de tomar en cuenta es que entre más lejos se va por el producto el costo el costo es mayor por lo tanto si un día se decide el comprar una artesanía ya sea de bambú o de carrizo tome en cuenta que está ayudando a nuestro planeta en el cual no haya contaminación porque en la actualidad hay muchas cosas que se hace más fácil decirlo lo compro de plástico y después de que se compra de plástico como no se recicla el plástico muchas de las ocasiones simplemente va a la basura el plástico dura alrededor de unos 100 años para su descomposición en cambio cuando se hace una artesanía con materiales que son o sea naturales de plantas el cual tiene la manera de que muy pronto se desintegre y de esa manera estamos ayudando a que en un futuro esté un mundo mejor para nuestros hijos o nuestros nietos o para las nuevas generaciones es una de las razones por lo cual les recomiendo cuando compre una artesanía no regatee tanto hay que tratar de ayudar a esas personas que ponen su esfuerzo para tener nosotros una artesanía en nuestro hogar bueno es todo lo que les quería compartir en el día de hoy acerca del bambú y acerca del carrizo en el cual van a ver un día la diferencia si les gusta este vídeo denme un like no se olviden de compartirlo gracias y dios les bendiga gracias